Los mágicos sonidos de la música andina, voces que le cantan al amor, la paz y la libertad, vivencias, anécdotas y trayectoria de los artistas que mantienen vigente nuestra identidad cultural. Juntos iniciamos este recorrido en Canta Andes, tu canal digital. Comunicación en movimiento. Queridos amigos, amigas, qué grato ya poder saludarles en esta nueva emisión de Canta Andes Digital. Aquí estamos gracias a la gentileza de nuestros buenos amigos de humo y carbón, los mejores cortes a la parrilla. Ya sabe, los encuentra con nuestros buenos amigos que están preparando verdaderas delicias y ahora les llega hasta la puerta de su hogar. Gracias a nuestros amigos también de aquellas ocasiones que están pendientes para festejar, para celebrar. Pues ellos están pendientes, los amigos de Cris Vasari Regalos, de llegar también con aquel detalle que están buscando. Y por supuesto, esta transmisión que tendremos el próximo día 27 de agosto a partir de las 18 horas, una transmisión en donde vamos a complementar el trabajo que venimos acá desarrollando con el equipo de Cóndor Audiovisuales, vinculados al quehacer cultural. La presencia de Hayek, la fuerza del canto, los amigos de Punto Rojo, los Panas de la Chaucha y estamos también por confirmar una agrupación invitada más que estará formando parte de esta transmisión. Hoy vamos a hacer algo diferente de lo que hemos hecho hasta ahora en nuestros programas, en donde hemos compartido con agrupaciones de nuestro país y de varios otros de este continente latinoamericano. En el quehacer musical, nuestra cultura tan rica en varias manifestaciones y ha destacado muchísimo también en la danza, en aquella manifestación corporal, en donde se ponen en vigencia aquellas costumbres y tradiciones que tiene nuestro país en todas sus regiones. Y hay una agrupación considerada de las más importantes ahora mismo en nuestro país y está de plaza, nos está cumpliendo años. Vamos a comentar de toda esta historia, vamos a comentar de algo especial que vienen preparando también para este fin de mes y por supuesto a disfrutar de su trabajo. En primera instancia vamos a saludar con Javier Pineda, es el director de la agrupación Ñucantialpa que está con nosotros. Así que Javier, qué bueno poder tenerte acá. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Querido Ramirito, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan esta tarde y lo mejor de todo, poder mostrar lo que venimos haciendo ya durante 15 años. Saludemos como se saluda ahora, últimamente así, ¿no? Lo que antes era un abrazo. Pero también está diciendo el afecto. Así es, sin duda, Pai, por la invitación, por permitirnos llegar a estas redes. Qué bueno, yo siempre diré, la pandemia a muchos sí, sí nos dio tristezas, a otros nos dio aprendizajes, nos dio estilos de vida. Y qué mejor, que mucha gente ya se abrió sus espacios cibernéticos, culturales y de cierta manera hasta en línea, que ya salimos de nuestra zona de confort y estamos ahora en estos nuevos momentos. Yo feliz de estar acá y muchísimas gracias. Gracias a ti y a todo tu equipo que hoy ha venido. Los chicos han venido prestos también para celebrar desde ahora mismo estos 15 años, que se viene con algo realmente espectacular. Y a los próximos días nos va a comentar Javier. Viene una temporada de tres días seguidos en uno de los teatros más importantes que tiene el país, la capital de los ecuatorianos. 15 años, Javier, de Ñucanchi, Alpa. ¿Qué ha significado tres lustros ya de recorrido? Bueno, sueños, vidas, caídas, hemos tenido levantadas y sobre todo muchas satisfacciones. 15 años en donde hemos aprendido a valorar lo que tiene el Ecuador. 15 años en donde hemos aprendido a valorar al ser humano como artista, como persona. Y más aún cuando se sube a un escenario como todo un bailarín. Estos 15 años nos ha dado ese pensar, esa manera de poder reafianzarnos a la cultura de nuestro pueblo. Y más aún de valorar lo que aún existe, prevalece en nuestra tierra. Difícil, fácil el hecho de asumir la dirección de un grupo humano tan heterogéneo, pero que les une este amor a danzar, a bailar, a la tierra, a la pachamama. Pero entiendo que muchas veces esperamos que el director sea una persona ya de edad avanzada, que ha tenido un recorrido, que esto no significa que tú no has tenido un recorrido realmente extraordinario, pero yo te decía fácil o difícil porque muchas veces en la memoria del ecuatoriano está buscar personas que en edad están avanzados, que han hecho un recorrido quizá en otros ámbitos, pero tú tomas una decisión muy joven y te pones al frente de algo que mucha gente lo diría es un monstruo, ¿no? ¿Sabes que sí ha sido complicado cambiar, como decías mi querido Ramiro, la mentalidad? O sea, siempre la gente adulta, los Hatun para nosotros, que es gente con experiencia, llenos de vida, llenos de trayectoria y sobre todo de un vivir y de un caminar. Eso no podemos quitarles a ellos. Pero aquí estamos, la nueva juventud, la nueva versión de lo que es hacer arte, lo que es hacer folclor, llamémoslo así, por nuestro país. Ha sido difícil, sí, el poder ahora, cuando inició en Yucán Chialpa, con seis, ocho muchachos que íbamos bailando en la comuna de Santa Clara de San Millán. Ahora, a los 15 años, estoy con más de 150 bailarines ya que vamos a poner en escena, lo que decíamos al inicio, más de 80 bailarines en escena, de tres elencos, el ballet de niños, el ballet de jóvenes y el ballet de los adultos, de nuestros Hatun. Entonces, eso es lo que ha hecho que tanto la experiencia de los adultos, en este caso, transmitan a uno para poder guiar a los jóvenes y poder ser ejemplo para los niños. Claro, y si hacemos una retrospectiva, hace 15 años, Javier, mucho más joven, pero habías iniciado ya tu quehacer en otras agrupaciones. ¿Cuál es tu experiencia, tu bagaje para llegar ya a formar esta idea de una agrupación que consolide tu experiencia, tu trabajo y tus ideas? Bueno, tuve la suerte cuando tenía 13, 14 años de llegar a pertenecer inconscientemente a una de las agrupaciones que afortunadamente todavía existe del Maestro Camino y eso me ha hecho orgulloso de poder decir, aquí estoy, aquí sigo haciendo, tal vez manteniendo la misma línea, el mismo linaje que Maestro nos enseñó, pero con otra visión referente al compartir, con otra visión del mostrar de mejor manera tal vez lo que uno conoce en esta actualidad. Nuestros ancestros, nuestros pasados, nuestros maestros y adultos muestran lo que en su momento vivieron, lo que en su momento conocieron. Ahora yo también quiero mostrar lo que todavía existe ahora en las comunidades. No dejamos recién de pasar la fiesta del Inti Raimi, la fiesta de Corpus Christi, no dejamos de pasar el Capac Raimi de Saraguro o también la fiesta de Cuenca. O sea, todas esas fiestas todavía existen, esas festividades, nuestros ritmos, nuestras fiestas ancestrales continúan. Tal vez no intactas, pero sí tenemos que decir que los jóvenes seguimos mostrando lo que aún vemos en nuestros pueblos. Uno va a Cuenca, encuentra una chola hermosa cuencana vendiendo flores. Uno va a Saraguro y va a encontrar todavía los tupos, los sombreros, los anacos, los centros. Va a encontrar todavía cómo se casa una warmi, cómo bailan los wikis, cómo bailan en Navidad las araguis. O sea, son cosas. Y aprovechando eso, es el nuevo montaje también que Ñucán Chalpa este año quiere soltar después de 15 años, donde hemos tenido dos montajes, con el primero que el Orgullo del Ecuador en otra parte del mundo. Esta nos pusieron la Cancillería del Ecuador cuando fuimos a representar al país en la Expo Shanghái 2010 y de ahí sacamos la otra que era Subiendo al Sur con hiladoras de Salazaca. Hicimos un poco de Los Danzantes de Pilagüín. Bailamos algo también de nuestros pueblos de Cotopaxi. Entonces, poquito a poquito vamos descubriendo lo que hay en nuestra tierra. Hay momentos en que en toda actividad del ser humano hay tendencia a botar la toalla. ¿Ha pasado en algún momento ese dato especial en tu carrera? Está pasando. Está pasando. No, mentira. ¿Sabes, mi querido Ramiro y amigos? Cuando cumplí 10 años, uno entiende de que los bailarines o nuestra gente que nos acompaña no son eternos. Mi padre decía, y ahora es muy claro, que los hijos no somos para siempre, solo somos prestados. Y algo así uno les considera a los bailarines y los respeto ahora. A los 10 años después de haber bailado toda esta trayectoria, esta década, se abrieron y formaron a otra agrupación que la cual, pues muy contento, muy decidido de que lo sigan haciendo, lo sigan bailando, lo sigan demostrando. Eso dolió, pesó mucho y uno dijo, no, ¿para qué uno tiene que jugar o seguir con la ingratitud de los seres humanos? Pero luego entiende que todo eso es un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento y más aún, un proceso de seguir avanzando. Y es lo que he logrado ahora en estos 15 años, con estos muchachos ahora encargados, estos muchachos bailarines ahora, puestos la camiseta de Ñucanchi Alpa para bailar, para decir, aquí estamos. Ahora profesionales, estudiantes, padres de familia, madres de familia, hijos, son parte de lo que es ahora Ñucanchi Alpa. Esto puede afirmar, Javier, que definitivamente Ñucanchi Alpa también se convierte en una escuela, porque como tú lo has dicho, habrán pasado cantidad de bailarines que dejaron de bailar definitivamente o que fueron a tener experiencias en otras agrupaciones, pero eso también te debe llenar de mucha satisfacción saber que se transforma en una escuela toda tu institución. Sí, 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 afortunadamente, como decías al inicio, mi querido Ramiro, Dios le pague las palabras, nos hemos vuelto un referente de la danza, de la cultura, no solo en Quito, sino en el país, que muchos de nuestras coreografías, de nuestros trajes, de nuestra línea de vestuario, ya estén en otros espacios. No lo hablo con egoísmo, con envidia en absoluto, no, simplemente le digo, qué bonito, porque yo, como Javier Pineda, me doy la oportunidad, tal vez, de buscar un atuendo, un vestuario de la Guarme Otavaleña, de un Harry de Inbabura, así como se ven, como se ha visto en libros e investigado, y los demás grupos puedan replicar, qué lindo que también sigan haciendo las cosas de la misma manera. Y no simplemente inventando, o porque se ve bonito, voy a poner esto porque este color es chévere, lo pongo, sino simplemente porque tiene un sentido y tiene sobre todo una esencia ancestral lo que nos ponemos. Tiene que ser un fiel reflejo de lo que pasa en cada comunidad y de allí que para el trabajo coreográfico, para la música, hay una riqueza en el país de tal forma que hay una gran suerte, tú vas a una comunidad y hay una festividad en donde puedes de allí obtener un trabajo para ponerlo en escena. Sí, la verdad que uno simplemente, hablando de provincias, ni tanto, cantones, las festividades puede llamarse Inti Raimi en toda la región sierra del país, pero cada pueblo, cada comunidad lo festeja de diferente manera, empezando desde sus atuendos, empezando de sus costumbres, sus tradiciones como Aiju, como familia, y de ahí pues podremos decir que todo el nombre en sí, Inti Raimi, o Corpus Christi, como lo llaman en el Cotopaxi, o también la fiesta de los Capac Raimi allá en el sur del país, pero todo tiene esa simbología y sobre todo, cada uno tiene su esencia de arte, de tradiciones. Y fíjate que ahora tenemos acá la posibilidad de contar con cuatro de tus bailarines de más de 80 que van a estar en escena del evento que ya les vamos a comentar en forma detallada, pero esto significa de que guardan detalles en la vestimenta y de que no estás falseando a lo que significa de dónde vienen, de dónde representan. Ahora mismo, estos trajes que están utilizando, ¿a qué comunidad, a qué festividad representan? Bueno, te cuento, ¿no? Si nos ayuda Joss, una de mis bailarinas. Ponte de pie, Anaisita. Esta es la Ñusta de Imbabura, ¿no? De la provincia de Imbabura mismo, de Otavalo, y pues lo que ella representa siempre, siempre va a ser mi querido Ramiro los anacos. Los anacos siempre será negro y blanco. Ahora con la modernidad han traído otros colores, como el plomo, se puede decir, como el azul, pero siempre colores muy oscuros. Siempre tendrán el juego de las camisas que bordan ellas cada tres meses. Si en Europa se dan el lujo de cambiar cada tres meses por las estaciones de ropa, yo creo que el pueblo andino, sobre todo el otavaleño, también es otro fiel reflejo de eso, que cada Rami cambian hasta sus bordados, cambian su tendencia. Vienen, por ejemplo, en invierno ya traen flores pequeñitas y es porque también la Pachamama no suelta maizales, no suelta papas, no suelta fréjol y no hay las flores enormes para eso representar en sus bordados, pero en cambio ahí sí bordan pequeñito. En el verano se ve maravilloso, colorido, siempre se ve más rojo, amarillo, verde, tomate. En cambio cuando se puede decir invierno o no hay cosechas ya las flores son más pequeñitas y de un solo color. Nuestras hualcas afortunadamente o lamentablemente podemos decir no son propias nuestras y no es traído desde el exterior. Dicen que es muy ocheco y también de Turquía, pero es un vidrio, que eso se cae, pero es muy costoso también y es lo que Ñucanchalpa ha tratado de prevalecer, de mantener. Las maquihuatanas, por ejemplo, las manillas también son de corales y siempre nuestras huermis representando en sus manos. Ponemos los aretes, el sombrero de ñusta con la uma huatarina. Las solteras, el rebozo no se ponen cubriéndose, sino simplemente lo llevan en la mano como un adorno o de cierta manera ya cuando hace frío sí cubrirse, pero no es esencial en las solteras. En las casadas es un sinónimo de respeto, como en los varones del poncho y el sombrero. Algo así de nuestros trajes, nuestros atuendos, que siempre 100% originales, traídos desde las comunidades también, escarmenados, labrados y tejidos en los telares, que muchas veces hacen las fajas a cintura, hacen las mamas chumbis, hacen creo dos o tres en la semana y eso sale a la feria de Otavalo a venderse. Es partecita de lo que nosotros tenemos, como pueblo Otavalo sobre todo. Y fíjese, hoy queremos también ser muy didácticos porque conocemos de que parte de las vestimentas llevan las mujeres, llevan los varones, pero no con esta especificidad y por qué significa su presencia allí. También esto es producto de una investigación, producto de vivencias. Yo algún momento estuve participando en un evento, en un festival de danza y un grupo ganó el primer lugar porque era una competencia y alguien subió a reclamar, decía, no puede ganar ese grupo porque tienen zamarros, pero debajo están con jeans y esa no es la forma de llevar un zamarro y se armó una discusión, ¿no? Y el grupo ganador tuvo que ceder y decirles, tienen la razón, ustedes son los ganadores, han llevado una mejor vestimenta que la nuestra, fiel a lo que llevan en las serranías, en las festividades. Son detalles que no lo puedes descuidar cuando quieres ir profesionalizando tu trabajo. Así es, así es. Justamente, pero bueno, yo ahí, bueno, comprendo mucho la discrepancia cuando es un concurso. Siempre diré que la danza o el arte no es para competir, sino para compartir. Y dentro de este tipo de cosas siempre buscamos la quinta pata al gato, como se puede también llamarlo, y buscar la intención del por qué ganaron. Pero dime, el jean en sí es una cosa tan globalizada a nivel mundial. ¿Por qué no podemos ponernos los indígenas, los pueblos quichuas, los pueblos afro? ¿Por qué no podemos? Yo pienso que sí es parte de lo que nosotros nos mantenemos. Sí, no es la línea, no es correctamente como se deben poner. Pero tú vas a un paseo del Chagra y encuentras a un puesto yin y el samar. No dudo que de aquí en 20 años, cuando existan grupos culturales, se tengan que poner así, porque es lo que vieron. Es lo que hay. Muy pocos, muy pocos artistas, gestores o productores nos damos la oportunidad de leer o meternos a libros para saber cómo investigar por fotografías. Yo tengo la suerte de poder montar trabajos de Inbabura, porque provengo de una comunidad de Ilumán, de Otavalo. Mis padres son de allá. Entonces, son mis primeros críticos, mis primeros maestros en decir, ¿cómo le vas a poner a la chica así? Ve, está pasando el anaco blanco. Ve el varón cómo no está con el pantalón planchado. Ve la compañerita. Ve tu bailarina, esa manilla mal puesta. Ve Zahualca, ¿cómo está? No. Entonces, son mis primeros críticos, mis padres. Y eso ayuda a que la agrupación se vea, se visibilice de mejor manera. Nuestro pueblo quichua, en Otavalo, hemos estado en la fiesta del Pauka Raimi y siempre, ¿y por qué se maquillan? Las otavaleñas no se maquillan. Entonces, les explico, ¿no? Que siempre estamos encima de un escenario y el escenario refleja, hablando técnicamente, el foco de bailarín es desde tu dorso para arriba. Entonces, eso tú explotas cuando tú haces una coreografía. Ya secundariamente empiezas a ver el vestuario, el juego escenográfico y es lo que nosotros necesitamos. También vender la belleza de nuestras warmies, la ponencia de nuestros haris, de nuestros varones, sin lástima, sin incomodar. No nos estamos poniendo pintas de amarillo o verde o tomate o cosas. No, no. Colores para mí siempre será del maquillaje colores tierra, dependiendo si es en la mañana, si es en la noche, ponernos un poquito colores ya más brillantes para que en el fondo la gente que está sentada al último nos alcance a visibilizar y no solo vea un montón de cosas blancas o un montón de cosas negras. ¿Nuestro país tiene formación de coreógrafos, Javier? Lamentablemente no. Yo soy un empírico. Yo dejé de ser bailarín hace 15 años para poder ser ahora director. Hay una cosa muy importante que yo como Javier Pineda entiendo es que si uno hace una cosa debo hacerlo bien. Me encantaría bailar. Yo ayer nomás les decía a mis compañeros en ensayo yo quiero bailar en el Teatro Sucre, pero digo no, no porque luego ¿quién lleva toda la hermatosta? ¿Quién lleva el decir hay que hacer esto y a la luz tal? Por eso nos llamamos productores también porque producimos en ese momento el espectáculo, guardamos los errores de cierta manera porque no sería lindo no estamos bailando y pasa algo con la música sale Javier. Ahí se pierde ya la esencia, se pierde la mesticidad, se pierde también esta parte de lo mágico de un espectáculo. Entonces, no hay aquí coreógrafos creo yo estudiados o bueno, qué suerte los que vengan de otros países que sí han podido hacerlo, pero no he visto aquí coreógrafos preparados bajo un lineamiento de lo que necesitan nuestros pueblos, lo que necesita la gente del pueblo andino porque clásico, contemporáneo, moderno, no dudo, eso sí debe haber, pero a nivel de andino, de folclore, llamémoslo así, difícil. Yo tuve la posibilidad de estar hace algunos años en un proyecto de la municipalidad en el Centro Cultural Mamacuchara, estuvo ahí Paco Salvador dando un seminario para coreógrafos, pero este proyecto lamentablemente fue muy efímero y decían hay una necesidad de coreógrafos porque no hay barrio, no hay entidad educativa que tenga su agrupación dancística, pero lo hacen más allá de lo empírico, entonces se necesita una formación, decía el maestro Paco Salvador y yo recuerdo, les decía, lo primero que debe aprender un coreógrafo es nunca aparecer en el escenario porque significa entonces que no hizo bien su trabajo y muchas veces por eso es que pasa desapercibido el coreógrafo, el que es el mentalizador de todo un trabajo, pero es un trabajo realmente extenuante. Sí, sí es fuerte, es complicado, ya más de eso, no vamos a la otra parte, hay momentos en un montaje coreográfico en donde uno debe captar a la gente, en donde demos la oportunidad de que nuestro público se ponga de pie, en donde la gente disfrute o de cierta manera se identifique con lo que está mirando, yo creo que ahí sí es ya llegar a la esencia mismo de nuestro espectador, de nuestro público, de la gente que nos acompaña, pero de ahí, pues sí, como tú decías, mi Ramiro, en todo pueblo, en toda escuela hay danzas y sí se ponen y bailaron el New Kayak hermosísimo, pero queda del hermosísimo de solo el hobby, más no de un espectáculo, de algo que sea hasta para decir remunerado y poder nosotros como instituciones privadas, como organizaciones privadas, podernos seguir reivindicando, trabajando y más aún manteniendo este tipo de actividades. Nosotros como New Kayak Chalpa y Valga la Oportunidad no recibimos apoyos de ninguna de instituciones públicas menos privadas. Autogestión. Autogestión, autogestión golpeando puertas, ahí también nos llamamos gestores culturales porque empezamos a gestionar nuestro trabajo en entidades públicas, en entidades municipales, en entidades privadas y eso da a que nuestro grupo o New Kayak Chalpa ahora estemos en estas cosas medias importantes al punto que estuvimos en la posesión del presidente Lazo. No fue que fui por dinero, no fue porque fui que estaba afiliado al señor Lazo o a cierto grupo político, no, simplemente mi trabajo es para servir al país y si en ese momento mi trabajo estaba listo para ser expuesto al mundo, muchas gracias. Y una muestra que caló a nivel internacional por el acto mismo que significa la posesión de un mandatario. ¿Tienes en tu elenco a alguien que esté a los 15 años siendo parte de New Kayak Chalpa? Sí, tengo cuatro bailarines los cuales son marido y mujer y siguen bailando al lado mío. Se casaron en New Kayak Chalpa. Se casaron en New Kayak Chalpa. Sí, sí, amigos, ahí está esto, se escucharon igualito. Sí, sí, ha sido un dolor de cabeza muy duro, ¿no? Porque ahí tuvimos problemas muy fuertes, era mi compañera, bueno, ahora es bailarina y compañera, la subdirectora Fernanda Conda. Su mamá le cuidaba muchísimo y estudiaba en la Universidad Central, estudiaba administración de empresas y el bailarín que llegó a bailar nosotros era hermano de una chica que bailaba también y se conocieron. Pero vino la mamá de esta compañera de Fernanda y me dijo, Javier, yo no creo que aquí sea el cahuetería para que estén aquí haciéndose enamorados, no sé qué, aquí les mandé a bailar. Señor, la verdad, sí, pero yo no le puedo cuidar la espalda todavía mientras te fuera. Entonces tomé la grata decisión de decirle al compañero bailarín, te retiras del grupo, no quiero tener problemas, a mí me hacen falta bailarinas y quiero mejor que las bailarinas continúen. Es una experiencia que tengo la suerte y con el respeto lo cuento y se fue, literalmente el bailarín se fue porque le mandé, dos semanas no apareció Fernanda al ballet, no apareció ensayar ni nada, hasta que un día golpean la puerta y los dos juntos. Le digo, y ustedes, yo he hablado con ustedes, ¿qué pasó ese tema? Nos acabamos de casar. No, no, no le dijeron, le digo, no entiendo. Sí, Javi, nos acabamos de casar hace dos horitas y su familia y todo, ahorita vamos a avisarles. Se casaron a escondidas y ahora afortunadamente tienen un niño de 14, de 13 años, tres niños ya, el primero, el mayor es de 13 años y ellos llevan ya casados 14 años de matrimonio y gracias a Dios creo que ha sido un buen camino. un buen camino. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos a aprovechar para también conversar con quienes están con nosotros acá. Gracias por ver el video. Y sí, les dije chicos, veamos qué podemos hacer luego y corté 15 días hasta el 30 de marzo. Y el 4 de abril se nos ocurrió empezar a ensayar por Zoom y cumplimos un año ensayando por Zoom hasta el marzo de este año. Todos los martes y todos los martes y jueves dedicamos a ensayar a practicar, a no dejar de vernos, a no dejar de tener esa familiaridad, ese contacto de amigos, de compañeros. Y una que otra presentación nos salió y una que otra presentación nos salió en el mes de noviembre. Gracias por ver el video. 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 Y no, yo la verdad estoy muy contenta y ahora le agradezco mucho a Javier por darme la apertura de ingresar a Ñucanchi porque ahí no solamente es solo se llega a bailar, sino también hemos tenido momentos muy felices, como tristes y así no, como es la vida. ¿Tú llegaste ya sabiendo bailar a Ñucanchi? No. Como dice muchas veces mi maestro, llegan con dos pies izquierdos y ahorita son exquisitas, como siempre nos dice él, pero gracias a él somos lo que somos. También ha influido un poco en nuestra parte, se podría decir como personal un poco, nos ha formado no solamente como bailarines, sino también como personas. Te ayuda mucho la disciplina que debes mantener en el arte también para la vida personal, ¿verdad? Claro, sí, como dije, él es una persona muy exigente y de cierta forma nos ha enseñado valores como la responsabilidad, la constancia, la lealtad, sobre todo la lealtad. ¿Cuántos años más estarás con Ñucanchi? Hasta que él me lo permite y Dios también. Nos acompaña también, por favor, bienvenida, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Anaí. Anaí, 15 años de Ñucanchi, ¿tú cuántos has compartido esta experiencia? Yo estoy desde el Valerio Infantil, yo entré a los 8 años y prácticamente ahorita tengo 14, entonces ya ahí estoy. Eres ya accionista de Ñucanchi Alpha. Sí, yo estoy desde el Infantil. ¿Qué te ha enseñado el vincularte al quehacer artístico, cultural? En realidad, yo, perdón, me pongo un poquito nerviosa, pero en realidad, yo a lo que entré en Ñucanchi Alpha, en realidad, con Javi, me ha enseñado mucho. Yo, como a él le dije, él es como mi segundo padre, yo lo aprecio bastante y me ha enseñado muchos valores, mucho el respeto y dedicarme bastante al ballet porque me encanta, me encanta bailar, la verdad. ¿Tú estás soltera? Solterita. Así que ya sabes lo que pasa cuando tienes pretendientes en el mismo grupo, Javier ya nos ha contado. Ahora, mira, el hecho de que estén vinculados a una entidad de un quehacer cultural no significa que ustedes no bailan otro tipo de música, cuando van a una fiesta o cuando están en las mismas reuniones, porque muchas veces pensamos que no, vamos a apartarnos del mundo como si nos fuéramos a un claustro, ¿no? El quehacer cultural te forma mucho, pero también estás vinculada a todas las otras corrientes que hay como para bailar, para danzar. Claro. Y eso no te impide que también sigas identificando que muchos jóvenes ahora hasta sienten algo de vergüenza, hay que decirlo, ¿no?, de nuestra cultura y piensan que ya no estamos en épocas para poder seguir dando a conocer la riqueza que tiene cada comunidad, cada cultura. Y eso también es de destacar, Javier, porque has logrado mantener años a mucha gente en tu grupo y no han abandonado el barco porque están convencidos de que, y aman lo que hacen, ¿no? Exacto. Yo creo que una de las cosas muy importantes de Ñucanchi Alpa es, primero, hacerles sentir parte de su vida. Segundo, hacerles sentir que los valores, como decía Cintia, el respeto, la responsabilidad, la lealtad, forma a un ser humano. Y no solo leal al grupo, sino leal a su familia, leal a su trabajo, leal a su pareja. Y qué mejor, leal a su parte de hobby. Muchos de ellos no van a hacer de esto una vida como lo hice yo, afortunadamente, porque cada uno ya son profesionales en su medio. Cintia es ingeniera. Yo siempre le molesto, ¿no? Porque ella se pone a descubrir lo que hacen los médicos con las heces, con las orinas, esas cositas. Entonces yo a él le molesto, ¿no? Porque ella es ingeniera en esto. Y qué bueno, qué bueno que ya son profesionales y manejan otro estereotipo de pensamiento, en donde a ellos prevalece la responsabilidad. Yo a ellos no les tengo firmado un papel de por vida, de por año, pero siempre les digo que la palabra cuenta mucho más que un papel. Así nos enseñan. Fíjate que muchas agrupaciones, la historia de la permanencia es mientras están en la adolescencia, mientras su vida de colegio, pero ya en la universidad el tiempo se hace más apretado. Me dicen, bueno, hasta aquí llegué, muchas gracias. Pero llegar inclusive a obtener una carrera profesional y continuar en el grupo habla mucho de lo que tú decías, la lealtad y sobre todo amar esto que forma parte de nuestra identidad. Siempre digo que hay tiempo para todo. Y cuando uno sabe organizarse de mejor manera, tiene tiempo hasta para ir al cine, para ir a jugar fútbol, para ir a nadar, para ir a la playa. Para todo hay tiempo, para todo. Pero siempre hay que ser organizado. Y esa organización nos lleva a un estilo de vida mucho mejor. Nos lleva a una convivencia. Y lo mejor de todo, a un equilibrio de nosotros como seres humanos en nuestro cosmos que estamos aquí. Porque a veces pasamos, no sé si ha pasado, te ha pasado, mi querido Ramiro, tú te topas con alguien y sientes una vibra pesada o bajoneada y que te da hasta de cierta manera un respiro como que chuta, ¿cómo le vi? ¿por qué le vi? Pero hay gente que en cambio tú les ves, te da ganas de abrazarle sin conocerle, te da ganas de toparle por el hecho, por la energía que irradia, que envía. Y eso procuro ser con todos los compañeros que están ahora al lado de Newcán, Chialpa, de que sean seres humanos de buena energía. Nada más. Y ahí van a seguir siempre adelante. Vamos a conversar también con los chicos. Están acá. ¿Con quién estoy en la parte derecha? Por favor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Stalin Vázquez. Stalin, formas parte de esta historia de Newcán, Chialpa, ¿desde hace cuándo? Bueno, mi proceso inició hace cinco años. Yo llegué, pero bailando, pero de una forma empírica, muy empírica. Yo creo que lo más grande que he aprendido aquí en Newcán, Chialpa, es aprender a bailar, pero con el corazón. Creo que la enseñanza más grande que tengo es de decir ahora, amo mi país y me siento muy orgulloso de mi país, gracias a este espacio que yo creo que es el mejor. Y por eso, por lo que nos hacen valorizar, nos hacen sentir lo que realmente es el Ecuador. Tú llegas a Newcán, Chialpa, ¿y en qué tiempo llegas a debutar ya en un escenario? La verdad es que tengo una anécdota media bonita. Yo ingresé un día jueves y ingresé a bailar en un desfile de fiestas de Quito, dos semanas después. O sea que tenías el baile en la sangre para que en dos semanas... Creo que sí, pero más fue el proceso, ingresé a bailar a un desfile, pero el ganarse el bailar en un escenario es constancia. ¿En qué tiempo piensas que puede estar listo un bailarín? No sé, yo creo que implica muchas cosas. Cada persona es diferente y más allá de que sepas bailar o no, implica cómo ayudas, en qué colaboras en el ballet. Entonces, todas esas cosas suman. Y para entrar a un escenario, porque no es solo de entrar y subirse, es aprender muchas cosas que hasta ahora seguimos aprendiendo. Claro, mira, nosotros cuando le vemos al artista en el escenario, solo nos llevamos esa imagen, pero detrás están horas y horas de ensayo. El hecho de que tienes que ir de tu casa al ensayo e inclusive ayudar con todo el grupo a cargar la vestimenta, movilizarte y todo aquello. No es que llegas y te pones a bailar, es todo un compromiso de grupo realmente. Exacto, o sea, todos vamos como hormiguitas, literal. Todos ayudamos desde a guardar vestuario, a cargar. Entonces, todo es un complemento en el ballet. Y tienes para mucho tiempo más en Ñucantialpa. Como dijo mi compañera Dios quiera y el maestro también. Va a pensarlo, dice Javier. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es David. David, ¿cuántos años en Ñucantialpa? Igualmente, mi proceso, igual que mi compañero Stalin, empezó hace cinco años, justo cuando fue el aniversario número 10 en el Teatro Bolívar. Yo llegué a este proceso. Bueno, te cuento un poquito de mí. Soy profesional en el arte. Fui uno de los bailarines artistas que se graduó en su casa. Mi carrera de danza la realicé en el Instituto Nacional de Danza. Ah, qué buenísimo. Y, como dije, soy uno de los artistas que me gradué en la sala de mi casa, que fue mi escenario. Mi madre fue mi público. Y llegué al ballet con mucho conocimiento. Pero en cuanto a danza clásica, a danza contemporánea, a danza moderna, un poco de teatro, de lo que se me dio en mi escuela. Pero este proceso inicia hace cinco años y la verdad es que Ñucantialpa es para mí mi familia. Para mí es un estilo de vida el pertenecer a nuestra tierra. Ñucantialpa es realmente un estilo de vida que te cambia todo. Porque ponemos mucho de nosotros, y más yo que soy artista, esta es mi manera de vivir. He escogido esta profesión, aunque en el Ecuador es un poco complicado desarrollarse en el arte, pero pienso que lo más satisfactorio es que puedo ser feliz. Soy feliz cuando estoy en un escenario y eso no me lo puede dar nada. Otras profesiones tal vez... Totalmente realizado. Sí, realmente realizado. Javier, esto significa que hay una fusión de lo que significa lo académico, lo clásico, con lo popular, con lo tradicional. Es cuando en la música conversamos que el folclor se lleva mucho con los rockeros, por ejemplo. Acá, y también he podido observar el trabajo de Ñucantialpa. Ahora es un baile más estilizado, que te exige también conocimientos de lo clásico y otras escuelas. Sabes que sí, Ramiro, en algún momento me decían maestros o gente, nuestros pueblos, nuestros taitas de los pueblos quichuas, ¿por qué llamas ballet? ¿Por qué solo grupo folclórico debe ser? Sí, sin duda, completamente de acuerdo. Pero la danza, la madre de la danza, se puede decir, es el ballet clásico. Y eso nos ha enseñado a que pongamos parte de esas técnicas de posición de brazos, de pies, postura de cuerpo en nuestro espectáculo, para que no sea la Warmi Otavaleña la golpeada, la que es humillada, la que es lastimada. No, no. Y poner al varón a que esté golpeando a la Warmi o tomando una botella de trago y mostremos los borrachitos y las pegadas. No, eso no necesito mostrar yo al mundo ni a mi país. Necesito mostrar unas Warmi's empoderadas, profesionales y características y orgullosas de ponérseles esos atuendos, estos vestuarios. A los varones, no ver que el machismo predomine en este tipo de cosas. Si no existe esa dualidad, como existe lo blanco, lo negro, como el jaguapacha, el caipacha y el ukupacha, que son nuestros tres pachas, que nosotros como seres humanos estamos dentro de eso, que nos conectamos. Entonces, eso es la intención de nosotros como ballet folclórico. Y no me puse, yo tuve la suerte de estar con la ministra Charbet, algo así era, la ministra de Cultura del Ecuador, en una exhibición cultural, dijo, esto es llamarse desde el día de hoy ballet folclórico, porque tienen técnica, tienen estilo y sobre todo muestran lo maravilloso que tiene el Ecuador. Desde ahí tengo la oportunidad de llamarme ballet folclórico. Y asimismo, les explico a los taitas, a las mamas, que me preguntan el por qué. Porque sí, somos un grupo, un conjunto, un auge de seres humanos, pero a nivel técnico, a nivel artístico, necesito llamarme ballet folclórico. En otros países, como hemos tenido la suerte de estar como en Francia, en Alemania, en Italia, hasta explicar todo esto, el por qué somos esto, se van a cansar. Entonces, simplemente somos New Cancel para Ballet Folclórico Nacional del Ecuador. Y venga a bailar. Ahora, el éxito también está en el respaldo que puedes tener de tu familia. Yo tuve la posibilidad, y gracias a tu gentileza, un par de aniversarios, estar allá en la comuna de Santa Clara y ver cómo tu familia te respalda en todo sentido. Y ves que realmente hay un involucramiento, pero tú eres la cabeza. Y cuando hay la familia, cuando hay el respaldo de todo este grupo humano, las cosas salen bien. Sí, sí, sí. Saludos, papá Toño, mamá Charo, a mis hermanas. Además, yo con mucho orgullo digo, papá y mamá nunca apoyaron esto. De cierta manera, yo con mucha prevalencia y también con fuerza y con gallardía, se podría decir, papá me votó de la casa por hacer danza. Porque dijo, de esto no vas a vivir. Uno es estudiado leyes y esas cosas, pero fue el gusto de papá y mamá, nada más no mi gusto, y mi gusto es de esto lo que ahora estoy acá. Y con el tiempo empezaron a entender, cuando ya vio que salió en la tele, que salió en la prensa, dijo, ya, creo que por ahí está medio bien. Y hasta el día de hoy, papá y mamá son esa energía, es la bendición que siempre me dan, simplemente para continuar. Papá y mamá, muy poquísimas veces han asistido a alguna presentación del ballet. No porque no quieran, simplemente porque tienen otra visión y otro estilo de vida de la cual merecen ser muy, muy respetados. Y eso ha hecho de que solo Javier Pineda sea la cabeza quien lleve, y con muchas bailarinas que a veces se ponen al lado mío, o bailarines para tomar decisiones fuertes, ¿no? Como la que vamos a hacer este fin de mes, en donde me tocó pensar día, tarde y noche para decir si lo hacemos o no lo hacemos, podremos o no podremos. Y aquí estamos, ¿no? Y yo le conté a mamá, papá, me dijeron, mi hijo, vos ya sabes, Dios te bendiga, hazlo. Ah, dije, bueno, vamos a hacer, así ha de ser. Es que celebrar 15 años significa realmente llegar a, efectivamente a celebrar, ¿no?, de la carrera que se ha tenido, más éxitos que fracasos, pero con esta constancia de mantenerse ahí, en esta identidad que, como ya lo han dicho, es difícil en nuestro país, pero no imposible. Has recorrido prácticamente todo el país, pero has estado, ya lo has mencionado, en varios países de Europa, has estado en el Asia. ¿Qué recuerdos te deja o cuál es la sensación que te embarga cuando sales del país y ves que a la gente le gusta lo que haces? A lo mejor no entienden ni el idioma, pero pueden apreciar lo que hace el cuerpo. Sabes que me hace sentir de que estoy aportando a mi país y aporto a mi país con mi trabajo, aporto a mi país honestamente y más aún con este tipo de culturas que podemos demostrar a nivel mundial. El bailar bajo la Torre Eiffel es una cosa increíble que te llena de orgullo, ahora que van a hacer los nuevos Juegos Olímpicos en el 2024. El saber que estuvimos parados ahí. Algunas veces se ve imágenes hermosas de la Virgen de Guadalupe. Saber que bailamos ahí afuera o bailamos tal vez en la puerta o ahí a la afuerita de San Pedro en el Vaticano. Da un orgullo, da un orgullo. Y que cada vez que uno estira una banderita, sale cualquier ecuatoriano y dice, ¿de dónde son? ¡Qué chévere que hayan venido! ¡Qué orgullo! Y menos pensado, estamos sentados con ellos en la esquina de cierto bar tomando una colita con un sándwich porque así somos los ecuatorianos. Así son en todo lado que vamos. Estamos en Europa, siempre vamos al sur de Europa, a Francia, perdón, que es Lyon, Gap, Buxan, Maurice. Y uno se sienta y ¡boom! la bandera y ven los ponchos. Son de Ecuador. ¡Ah, sí! ¡Qué lindo! Saben que yo soy de Loja y estoy aquí, vivo 25 años. ¿Y qué están haciendo? Y les contamos, ¿será que a la noche pueden llegar a mi casa a comer un arroz y así? ¡Ah, muchas gracias! Y la señora siempre dice, nunca voy a olvidar, decía, ¿qué no han comido? Y ahora vamos 28 días en Europa. ¿Qué no han comido? No hemos comido pollo frito. Y nos hizo pollo frito con fritadita y nos dio lo que no habíamos tomado durante un mes, Coca-Cola. Entonces, todo ese tipo de cosas a uno le hace feliz el saber que está haciendo un buen trabajo, de que en todo lado existe ecuatorianos en donde nos damos la mano, somos orgullosos de poder decir, soy del Ecuador. Habría tantas y tantas cosas que conversar, Javier, porque estar vinculado al arte es ir acumulando una riqueza, un bagaje de experiencias que puede transmitirse, ¿no? A través, en este caso, del programa para las nuevas generaciones que están interesadas en ser parte de la actividad artística de nuestro país. Pero en homenaje al tiempo, se viene una actividad como ya lo hemos ido un poquito por ahí mencionando. Celebrar 15 años se lo va a hacer verdaderamente con una temporada en el Teatro Nacional Sucre. Ha sido un reto. Ha sido una cosa que hasta lágrimas me ha sacado. Creo que hasta me pasaron el huevo para sacarme el shungu shungu. Porque uno sí se espanta a esas cosas. Y más aún cuando uno no está listo para este nivel de, tal vez, de cierta manera, tres días en uno de los teatros más importantes del país. Y que la producción de ese teatro haya accedido a que nos den tres días. Justo me decía el señor que es a cargo de nuestra producción, decía, hemos solo permitido esto a tres artistas internacionales y a muy, muy, muy pocos, Javier, nacionales. Estás parándote en uno de los escenarios más importantes que ha tenido Ecuador y simplemente te pido de que esto sea un lleno total. Entonces, eso fue mi reto. Además de que poner en escena un nuevo espectáculo. No es algo que ya hemos bailado, algo que lo sabemos ya manejar. Se va a hacer de estreno. Es de estreno. En las mejores compañías del mundo dicen estreno mundial. Así lo vamos a llamarlos nosotros también. El estreno mundial de Tejiendo Tradiciones de mi Pueblo. ¿En qué consiste este trabajo? Consiste en mostrar la riqueza que tiene el vestuario Ecuador. Lo que tiene todavía y prevalece en nuestros pueblos quichuas. Me encantaría mostrar algo de la costa, algo del oriente. Todavía no conozco, todavía no le siento parte de mi esencia para poder poner en escena en donde los pueblos no se lastimen al vernos bailar. Simplemente donde se sientan orgullosos, donde se sientan identificados con nuestro trabajo, con nuestra gente, con nuestros vestuarios y digan, sí, así se visten, así se baila, así se hace. Porque nuestras mamas, nuestros taitas, cuando ven algún tipo de trabajo coreográfico, bien nos hablan o bien nos felicitan. Y para qué, en este caso, pues Javier Pineda, cuando les hemos llevado a Inbabura, a Cayambe, a Pichincha, a Cotopax y les hago bailar, todo el mundo es lindísimo. A mis guarmis a veces que no entienden la lengua madre del quichua, les hablan en quichua y le dicen, na quichua palanguichu. Y ellas se quedan así y le digo, na mama, na, micho kunapa, es una mestiza, no sabe. Ah, dices que parece, dice parece que fuera indígena, linda, igualita, vestida hermoso. Y esas blusas, ¿dónde hicieron? ¿Dónde mandaron? Deme en el número para abordar, para mandar a hacer. Qué orgullo que nuestras mamas digan eso, que vengan a tocar las hualcas y sepan que sí hemos dado el lujo de invertir en poner cosas muy importantes, necesarias, sin lastimar a nuestro pueblo. Lo mismo en los haris, en los varones, ¿no? El saber que una alpargata se amarran con un cordoncito, el saber que el pantalón blanco está planchado, está lavado y la camisa bien puesta, el poncho, el sombrero, en una esencia única, ¿no? Y no está esto como los tejados de nuestro quito milenario, sí. Si no está rectito. Todo eso representa mucha identidad en nuestro pueblo. El saber de que las warmies no están con un piercing acá, está con otro acá. No, no, son las modernidades, son la globalización que hay que respetarlo. Pero nuestros pueblos, nuestra gente, no todavía llega a eso. Y si lo llega, pues habrá taitas y mamas que les jalarán las orejas. Pero esa es nuestra esencia, el mostrar cómo son nuestros pueblos todavía. Y es lo que hago. ¡Gracias! 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 Yo salí a te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquiste, toda la noche te ha cambiado El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador Son tres días, vivimos una etapa especial el aforo será limitado habrá que apresurarse porque va a quedar realmente corto el teatro mi querido Ramiro, sabes que sí estaba asustado pero ayer que me dieron un reporte dije, creo que sí lo vamos a lograr el teatro sin pandemia 750 personas pero con las nuevas disposiciones están al 50% entonces por día podemos solo poner gente entre 150 no menos, no más ni menos creo yo, pero el día sábado 28 está agotado, está agotado lo que supe ya, tenemos dos días para seguir llenando me adelanto a invitarte también ojalá con el equipo también estén presentes el jueves 26 va a estar Ñanda Mañachi de Taita Alfonso Cachihuango que en paz descanse su hijo ha seguido el legado y vamos a estar en los Ñucanchis Alpas ahí el segundo día es una de las agrupaciones tal vez no no llamémosle reconocidas ni tampoco escuchadas, pero en el pueblo andino en nuestra Yacta es muy muy querido muy cotizado, muy llamado Escaruñán este grupo que no sale muchas veces de la tierra por mantenerse ahí y juntamente a Ñucanchalpa el día viernes el día sábado para sellar con broche de oro ya, ya, digámosle así el pueblo mestizo también, mis bailarines son mestizos mi público también es mestizo hicimos la fuerza y el orgullo de traerle a Paulina Tamayo entonces estaremos con Paulina Tamayo en el cierre en el cierre va a estar realmente espectacular ¿cómo hacen para adquirir las entradas? ¿cómo está funcionando ahora? todo está en línea ahora me gustaría que mi querido compañero David que es encargado de todas estas partes no solo llevo yo llevamos un montón de gente que a mí mismo van a conocer explique un poquito eso de las entradas con muchísimo gusto las entradas para el jueves 26 viernes 27 y sábado 28 las pueden adquirir ya como entradas físicas en las boleterías del Teatro Sucre ubicada en la ciudad de Quito y también la pueden comprar virtualmente en nuestras páginas en nuestras redes sociales de Ñucanchalpa hemos preparado todo un tutorial en donde pueden ingresar a la página web del Teatro Nacional Sucre y adquirir sus entradas el costo de la entrada para todos los días es de 10 dólares y pues va a ser un reloche de espectáculo como maestro Javier lo ha dicho son más de 60 bailarines en escena y también están estos artistas invitados y como lo ha dicho él es un nuevo espectáculo tejiendo tradiciones de nuestro pueblo una nueva propuesta de Ñucanchalpa para que puedan adquirir sus entradas para que puedan estar como lo han dicho también es un aforo limitado entonces para que puedan apresurarse a conseguir su entrada pues fíjese que se ha agotado prácticamente ya una de las fechas y lo mismo va a suceder ya en los próximos días con las dos restantes así que no puede quedarse fuera se va reactivando la actividad cultural ya hay la posibilidad de estar en forma presencial ya la mayoría de la ciudadanía adulta está vacunada esto va a garantizar también generar seguridad y que se vaya no solamente ahora sino ya en los próximos meses acá y en el resto del país Javier en beneficio de la cultura que se vaya también brindando los escenarios con todas estas garantías así que yo quiero reiterar la felicitación por estos 15 años que no sean 15 que sean 30 que sean 40 que ahí sigan ustedes danzando por nuestra tierra danzando por nuestras tradiciones y pues sí se va consolidando como uno de los grupos más importantes y eso debe ser lleno de mucho orgullo pero más orgullo sobre todo saber que siguen teniendo el cariño del público y entiendo también hay interés por mucha gente de ser parte de Ñucanchi que a lo mejor tienes que hasta ponerle un alto a las cosas seleccionarlo en forma adecuada pero eso también debe ser de mucha satisfacción decir a Ñucanchi Alpa para largo Dios le pague en nombre de nosotros de Ñucanchi Alpa de la producción somos 5 5 15 bailarines que estamos metidos de cabeza yo les decía a ellos si algo nos pasa pues el siguiente 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 va continuando porque es difícil gracias a Dios llegan seres humanos con su profesión con su estilo de vida a empujar este hermoso barco Samira Mantilla Memo Fernández que cambió la imagen completamente de Ñucanchi Alpa de compañeros como Edison Cifuentes encargado de toda esta locura de vestuario compañero David Llanes encargado de todo lo que es montaje coreográfico Carlitos Punalata que es ahora encargado de todos los elencos para ver de cierta manera como vamos estructurando gracias a Dios ya solo soy voy a hacer solo el rostro y la presencia pero es una cosa muy increíble Dios le pague con mucho respeto y orgullo puedo decir gracias a Grupo KFC a Biscochos Cati a las bordadoras de Azuri queremos agradecer también a los compañeros de PASA que nos están también no auspicios sino apoyos apoyos al Consejo Provincial de Imbabura al Consejo Provincial de Pichincha que están al lado de nosotros que están creyendo en nuestro trabajo y base a eso al Ministerio de Cultura que muy pronto daremos una noticia y también la compartiremos pero adelantemos aquí hemos llegado a una firma de convenio con el Ministerio de Cultura en donde los 15 años se va a replicar durante cada 15 días en Guayaquil en Cuenca en Loja vamos a ir estamos pensando y llegando a acuerdos para llegar al Festival de las Artes en Loja en Noviembre y también estamos ya yéndonos al Centro Cívico de Guayaquil al Museo Pumapungo de Cuenca estamos para también bailar en el Coliseo pues es lo que está planeado o si no en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua y de Cotopaxi y también de Chimborazo entonces es toda una agenda de aquí hasta fin de año Dios quiera que sea así no todo en la vida mi querido Ramiro amigos es que Ñucanchalpa con esto va a hacer edificios a tener carros bucetas no, no, no simplemente queremos mostrar a nuestro pueblo el lindo trabajo que venimos haciendo durante 15 años y también una inversión muy fuerte porque ir coleccionando los vestuarios y todo aquello que es la infraestructura tienes ahí un capital pero realmente muy fuerte parece que estoy oyendo papá Toño papás a decir en vez de comprar tanto ya tuvieras una casita de 3, 4 pisos digo pero eso no me llena yo le digo a papá papá con mi carrera de abogado no hubiese tal vez salido ni a la tacunga a defender a alguien en cambio con la danza papi tuve la suerte de viajar 3 días en un avión levanta, duerme levanta, duerme levanta, duerme y llegué a China, Shanghái por no tener la visa americana porque si no la visa americana subíamos a Estados Unidos y ahí sitio nomás era así pero como no tuvimos tuvimos que dar la vuelta al mundo completamente para llenar a China y Shanghái pues y vendrán tantos y tantos viajes pues Javier vamos a estar pendientes de toda esta actividad que se viene ya vamos superando la situación pandémica y ojalá con todos los protocolos de bioseguridad podamos seguir con salud podamos seguir con vida y también dando esta alegría esta felicidad al público pues siempre nos quedará como decía cortito para conversar de tantos temas pero en homenaje a este tiempo vamos a cerrar con un par de trabajos tuyos acá una muestra así pequeñita de todo este bagaje que van a poder presenciar en esta celebración de los 15 años para que nos dejes comentando partecita de lo que vamos a presentar bueno te comento que hemos traído coreografías de nuestro repertorio que ya lo conocemos como la fiesta del Llamor o la Jora que es esta bebida preparada con 7 granos y se celebra en el mes de septiembre y pues es una maravillosa fiesta en Otavalo de los mestizos y en Cotacachi sí del pueblo andino en Cotacachi sí celebran la fiesta de la Jora en el Llamor es una fiesta de cierta manera política social mas no ancestral la fiesta ancestral de los pueblos de Otavalo es la fiesta de San Rafael o la fiesta de los Corazas la fiesta del Pauca Raimi o la fiesta del Florecimiento y las Cosechas que es nuestra fiesta propia propia de los pueblos quichuas de Otavalo entonces algo así lo queremos presentar luego Rosalía de Ecuador para gritar somos Ecuador aquí estamos Ecuador no mostramos todavía en televisión porque quiero que sea sorpresa y que en algún momento nos digan no lindo estuvo o no nos gustó no vamos a sacar wiki, sarahuis del baile del sombrerito Cholas Cuencanas Amapolita nos va a acompañar fuerte saludo a Suma Guastidas en vivo cantando Amapolita una de las canciones que ha pegado mucho con Shinchi Huarmicuna y eso ha pegado a que nos lancemos a hacer esto saldrán los danzantes de Pujilí al fin tenemos la suerte de tener 12 danzantes de Pujilí una inversión muy fuerte pero ha valido la pena haremos la versión 2 creo que los músicos así llaman cuando sacan una canción y luego el siguiente con los arreglos los arreglos pero otra coreografía Verbena Verbena ha sido una coreografía que me ha caracterizado mucho como pero ahora sale el 2.2 sale Verbena bajo otra versión eso saludos también y muy pronto también nos vamos a reencontrar con Proyecto Coraza también ya empezamos a salir creo yo a mediados de septiembre algún espectáculo por Palora vamos a ir algo me había dicho Johnny Oña también para juntarnos y seguir haciendo nuestro espectáculo que tenemos junto a ellos enhorabuena y chicos que son una partecita de más de 80 bailarines felicitaciones festejen a lo grande luego de esta triple jornada ahí tendrán que ponerse a festejar y en lo más íntimo del grupo de este éxito que van a lograrlo con esta propuesta y sobre todo con este riesgo que asumes en medio de la pandemia y sabemos que hay una buena respuesta ya de público y de seguro les va a ir súper bien así que en la parte final vamos a disfrutar de este trabajo Javier un abrazo y siempre para adelante Dios le pague a todos ustedes a ti Ramiro siempre agradecido por la energía que nos regalas por los espacios que nos brindas y sobre todo por seguir al lado nuestro por seguir creyendo y seguir haciendo esta difusión cultural no solo de música no solo de danza sino de todo el arte siento que eres uno de los pocos pocos se puede decir no sé no es periodista sino gestores de la producción de multimedia de todo este tipo de cosas que ha seguido creyendo en el arte en la cultura en la música por muchos muchos años más y lo mismo para ti y estamos cuando necesitemos y estás también cuando tú requieras de nuestro trabajo nuestro vivir y nuestra energía muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que ha significado 15 años para nosotros vamos a disfrutar de este trabajo en la parte final y queremos agradecerles por la compañía agradecer a todo el equipo de Cóndor Audiovisuales a nuestros buenos amigos de humo y carbón los mejores cortes a la parrilla gracias a Cris Bazar y Regalos y por supuesto reiterar la invitación para que sigan suscribiéndose a nuestro canal y puedan ser parte de este gran concierto que va a ser el día 27 a partir de las 18 horas aquí en Canta Andes Digital un abrazo hasta pronto el encanto de nuestra música la dulzura de los sonidos maravillosos de los instrumentos ancestrales nos acompañaron en esta jornada les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Canta Andes tu canal digital comunicación en movimiento vamos no quitar vamos chau